Marcela Pintado es la mejor amiga de Andrés Nahola. Está en línea con nosotros. Marcela, buenas tardes. Gracias por atendernos en este día tan especial. Gracias. A ver si te podemos escuchar bien. Te escuchamos con alguna dificultad. Marcela. Tenemos algún problema con la línea. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Es esencial y es importante este llamado y esta comunicación que vamos a tener. Porque, como les decíamos, se trata de una de las personas que más conoce o que más conoció a Andrés Nahola. Su mejor amiga. Una de las mujeres que además tiene algunos datos para dar referidos a qué pudo haber pasado con ella y a sus dudas que tienen más que ver con la posibilidad de que haya habido alguna mafia relacionada con la trata de personas que a otra situación o a otra circunstancia. Marcela, ¿estás en línea? Hola, sí. ¿Me escuchas ahora? Ahora te escucho perfectamente bien. Bueno, Marcela, gracias por atendernos en este día tan particular y tan especial. Y queríamos charlar con vos para tener una visión de alguien bien cercano a Andrea. Acerca de quién era Andrea, cómo era. Sí, mira, Andrea era una persona muy especial en el sentido de que era una excelente persona. Muy compañera, muy desespada, porque si bien conmigo se abría bastante, porque teníamos muchas cosas en común. Pero igual, de todas formas, o sea, yo siempre digo, ella te contaba algo y te lo contaba hasta donde ella quería. Y yo ya conociéndola nunca la invadía. Nunca trataba de ir más allá de lo que ella me quería contar, pero muy buena compañera, muy responsable con su trabajo. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo se conocieron con Andrea ustedes? ¿Cómo se hicieron amigas? No sé, yo la conocí con la suplencia, hasta ahí en la escuela. Sí. En la escuela que ella. Ajá. Y fueron amigas durante muchos años, imagino, ¿no? ¿Cómo? Que fueron amigas durante muchos años, imagino. Y yo la conocí, bueno, hicieron tres, durante tres años yo con ella, sí. Claro. Conociéndola. Sí, tres años, bueno. Por lo que vos conocés o sabés sobre Andrea, ¿pensás o pensaste en algún momento a lo largo de todo este año, desde su desaparición, que existía alguna posibilidad de que ella efectivamente se hubiera metido en el mar y hubiera terminado con su vida? Mirá, yo creo que no. Mirá, primero que a esta hora, hace un año, yo la estaba buscando en la playa. Sí. Hacía, o sea, enseguida que se puso una noticia. Si hubiera sido en el mar, yo, o sea, internamente es lo que quiero pensar, ¿no? El mar la hubiera sacado. Es como que no me da de pensar. Y en esa hipótesis, yo la descarto bastante. Aparte que en realidad, por la información que yo tengo, los perros realmente no desembocaron en el mar. Claro. Llegaban hasta un poco antes del mar en la huella que buscaban o que por lo menos se encontraban. Exactamente. Claro. Y eso está bastante confirmado. Así que uno es como, ¿viste? Personalmente es como, es esa hipótesis para mantener nuestra mente lo más tranquila posible. No es descartable, pero bueno. Claro. Todas las posibilidades todavía están en tesis. Entre las hipótesis hubo una amplia variedad. Una de ellas incluyó al esposo de Andrea. Este hombre, cuatro días después de su desaparición, intentó suicidarse. Estuvo internado algunos cuantos días. Después fue a un lugar psiquiátrico para su recuperación. Estaba verdaderamente muy mal. ¿Vos pensás que él pudo haber tenido algo que ver con todo lo que pasó? Mira, yo pienso que no. El sábado anterior a que él, bueno, hiciera esto del tiro, ya estuve con él. Sí. Y ese día yo lo vi que era el chimo. Hasta ese momento, si bien habían pasado pocos días, lo había visto entero, que yo pensaba en cualquier momento de tono. Porque lo veía muy, muy tranquilo. Claro. Como si no se hubiera dado cuenta de lo que había pasado. Exacto. En cualquier momento de tonar, para el lado de romper todo o para el lado de llorar. Y ese día lo vi muy... Y bueno, aparentemente él me decía en ese momento, cuando yo lo vi, que le decían como que se iban al mar. Entonces yo después, al otro día, pasó lo del tiro y lo relacionó automáticamente a que él hizo esa hipótesis. Sí. Y dijo, ¿cómo me pasó esto? ¿Cómo? ¿Qué cuentan si ella estaba mal? O sea, tal vez por un sentimiento de culpa. Eso es una apreciación personal mía. Claro. O sea, no, no. En realidad, ¿qué es lo que a él le pasó? No te lo puedo yo decir, ¿viste? Por supuesto. Marcela, quiero abordar con vos una hipótesis que no creo que haya sido la que se llevó adelante con mayor fuerza en términos de investigación, pero que circuló y que probablemente vos nos puedas contar un poco más de cerca habiendo vivido en el lugar y demás. ¿Y qué tiene que ver con la posibilidad de que allí haya algunas bandas relacionadas con el narcotráfico y la trata de personas? Mirá, yo sinceramente de eso no tengo conocimiento ni nada. No puedo ni que quiera decir algo, porque yo no soy de salir ni nada por el estilo, así que no ando en la poca noche de pego y todo. O sea, soy totalmente de mi casa, así que no. Realmente yo eso nunca, o sea, fuera de que se rumoreó después de pasarlo de Andrea. Nunca sentí nada al respecto, tampoco, obviamente, lo descartamos, porque todas las personas que están en stand-by, absolutamente todas, que yo sepa. Así que tal vez eso también está flotando, pero tal vez si viniera de ese lado se podría haber investigado y llegaba a un resultado más positivo. Claro, claro. En esa búsqueda, en la zona del mar, digo, el lugar hasta donde llegan los perros, ¿se encontró en algún momento una huella de algún vehículo, de alguien que se hubiera acercado hasta el lugar y pudiera haberla levantado en ese vehículo para llevársela a otro lado? Y mira, eso no te lo sé, sinceramente. Yo sé lo mismo que vos me decís, que llegan hasta cierto punto de la calle Tostado y los perros se pierden ahí. Entonces, vos decís, esa es una de las teorías. Se subió un auto, la subieron a un auto, ¿me entendés? Pero el tema de la búsqueda, lo que vos me decís, no tengo conocimiento, sinceramente. Marcela, ¿vos seguís viviendo en Pehuenco? ¿Cómo? ¿Segís viviendo en Pehuenco? No, no, no. Yo renuncié a mi trabajo en la escuela, que me dio mucha pena, porque me pasó muchísimo, a pesar de que soy suplente, pero bueno, tenía trabajo para 10 años seguro. Y no, yo tuve que renunciar por el tema este, porque sinceramente me hace muy mal ir a la escuela, porque es todo muy rutinario y todo, minuto a minuto uno va acordándose de lo que hacías con Andrés. Claro. Tal vez yo desea que es un problema que no lo puedo superar, ¿no es cierto? Pero ahora estoy viviendo menos de 700 kilómetros, de Pehuenco. Te fuiste bien lejos. ¿Tuviste miedo en algún momento? No, miedo no. No, miedo no. No, no, no. Miedo no, pero me sentí muy sola. Me sentí acompañada por el resto del pueblo, o sea, viste, que llegue la temporada y esto pareciera como que ve que callárselo, porque a ver si el turista se asusta. Esto me dio un poco de impotencia, porque no había una sola foto de Andrea. Gracias a Dios yo logré llevar a las bandadas, que siempre les voy a estar agradecida en plena temporada con sus tambores, pero claro, parecía que era todo una... Olvidémonos porque no conviene acordarse. Entonces, me sentí muy sola. Entonces, hicimos una marcha con mucha gente también, y sé. Entonces, fue un poco de cosas que no me estaba sintiendo muy bien viviendo allá, a pesar que amo Pehuenco y me encanta. Algún día volveré. Seguramente, seguramente sí. Marcela, muchísimas gracias por habernos brindado estos minutos, por haber hablado con nosotros, contándonos algunas cuestiones que tienen que ver puntualmente con quién era Andrea a un año de su desaparición. Lamentablemente, no hay ningún rastro, pero queríamos agradecerte este momento. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, buenísimo. Mira, mañana nosotros vamos a hacer una marcha acá en Pehuenco, a las 14 horas. Van a estar también las chicas de bandada, las chicas de Ni una menos Pehuenco. Bueno, invitamos a las autoridades del Consejo Escolar, a las autoridades de la Escuela Técnica, donde Andrea pertenece. Y bueno, invito a toda la gente que pueda venir, que se pueda sumar, que todos podemos hacer un poquito más de esfuerzo. Gracias. Te mando un gran abrazo, Marcela. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Javier. Hasta luego.